En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una limpieza muy importante e imprescindible en las cobayas macho que es la limpieza de su... Así que si quieres aprender a hacerla para mantener saludable a tu cobaya macho, sigue viendo el vídeo. Antes que nada, si te gustan los vídeos sobre cobayas, te pedimos que le des me gusta a este vídeo, te suscribas a nuestro canal para no perderte los próximos vídeos que estemos haciendo sobre estos animalitos y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique siempre que subamos nuevo contenido. Además, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cobayas hispana. Aunque a priori puede parecer risible para algunas personas el tema de tener que limpiar las partecillas de nuestros cobayas, no es en absoluto algo para reírse, sino que es algo muy importante y que forma parte de tener animales de forma responsable. Ese tipo de limpieza es tan importante para machos esterilizados como para no esterilizados. Recordad que para la limpieza del saco perineal y del resto de los genitales, tenemos otro vídeo que os dejaremos por aquí arriba para que podáis aprender a hacerla. En este vídeo nos centraremos únicamente y exclusivamente en la limpieza del... que es una zona muy delicada y que hay que saber cómo tratar correctamente. Con esta limpieza lo que haremos será retirar estos tres elementos que no deben acumularse en las partes de nuestras cobayas. En primer lugar, la suciedad adherida, que puede ser heno, restos de su lecho, pelos y suciedad del recinto. En segundo lugar tenemos el smegma, que es una pasta blanca que se forma con las células muertas de la piel de esa zona, junto con las secreciones de las glándulas y vacías de los genitales de las cobayas. Cuando se seca, tiende a irritar la piel. Por ser muy pegadizo, contribuye a que los restos que mencionábamos de suciedad en el punto 1 se adhieran a la piel. Se puede encontrar tanto bajo el prepucio como alrededor de todos los genitales. Y en el caso de los machos esterilizados tiende a acumularse mucho más. Y por último tenemos el semen coagulado, que no vamos a encontrarlo en todas las cobayas macho, pero sí se puede encontrar en algunos de ellos. Es como un hilo blanquecino blando que puede recordarnos por su forma a un gusanito o a una especie de fideo. Se trata de esperma coagulado con restos de fluidos seminales. Podemos encontrarlo tanto alrededor del pene como saliendo de la puntita, es decir, de la uretra. Normalmente llegan a expulsarlo ellos mismos sin problema, pero hay cobayas que no, y puede llegar a bloquear la uretra haciendo que no pueda salir bien la orina, puede llegar a provocar problemas graves, irritación, dolor, y también contribuir a infecciones, lo cual puede poner en riesgo la salud y vida de las cobayas. Si no hacemos estas limpiezas regularmente, adaptándolas a la frecuencia con la que se ensucian nuestras cobayas macho, entonces lo que ocurrirá es que se empezará a acumular mucha suciedad, y esto contribuye a proliferación de bacterias que van a causar muy mal olor, y contribuyen a infecciones tanto urinarias como del pene. La acumulación de suciedad bajo el prepucio concretamente, contribuye a que el pene quede como estrangulado, y eso causa irritación y posibles laceraciones, es decir, hereditas en la zona, lo cual causa mucho dolor. Si se llega a dar una infección, obviamente debemos tratarla en nuestro veterinario especialista en animales exóticos, y no intentar hacer nosotros algo en casa de ningún modo. ¿A qué edad debe realizarse? Pues a partir de los 3-4 meses debemos empezar a hacer revisiones para ver si necesitan la limpieza, ya que como ya decimos, cada cobaya tiene sus propias tendencias, y no todas tienden a acumular la misma cantidad de suciedad ni con la misma frecuencia. Los machos de menos de 3 meses rara vez necesitan este tipo de limpieza, ya que son muy jovencitos y no se ensucian tanto. Aún así, nunca está de más revisar por si acaso. Y a partir de los 6-8 meses de edad, ya se vuelve algo imprescindible parte de una rutina de higiene. Se puede hacer con más o menos frecuencia, según el ritmo al que se ensucia la cobaya, pero debemos mantener una constancia en las revisiones. Lo ideal es revisar como mínimo una vez al mes, y no debemos dejar de pasar más de 8 semanas sin hacer una revisión y limpieza de ser necesario. Con cuanta mayor frecuencia revisemos, mejor, ya que detectaremos los problemas a tiempo y podremos tratarlos también a tiempo. Si podemos hacerla semanalmente, como parte del control de salud semanal que hacemos de nuestros cobayas, será mejor que mejor, es lo ideal. Así detectaremos la suciedad tempranamente, será más fácil y rápido limpiarla, el proceso será menos desagradable e incómodo, tanto para la cobaya como para nosotros, y se reducirán las monestias y riesgos para la salud de la cobaya. Es importante decir que con la edad, conforme van entrando en edad, van a requerir limpiezas con mucha más frecuencia, ya que dejan de moverse, pasan más tiempo acostados, en contacto directo con el suelo, y además por problemas comunes en cobayas ancianas, como la artritis o la artrosis, que les provocan dolor, no llegan a expulsar la totalidad de sus necesidades, de sus excrementos, y eso hace que queden restos en la zona genital, lo que contribuye a más problemas. Así que es normal que conforme entran en edad, sobre todo si no están esterilizados, van a necesitar muchas más limpiezas en la zona, tanto del pene como en el saquito perineal. En algunos ancianos, la piel de esa zona tiende a arrugarse, de forma que parece casi una coliflor, y esas arrugas que se forman en la piel, contribuyen a que más suciedad se quede ahí, y en estos casos, es aún más necesaria una limpieza con más frecuencia. Y vamos a hablar ahora de los materiales que necesitaremos para hacer esta limpieza, que los tengo por aquí ya, a mi alrededor. En primer lugar, vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra. Es el aceite que vamos a usar para limpiar la zona, porque es un aceite que ya es líquido de por sí, por ejemplo, el aceite de coco hay que derretirlo, porque a determinada temperatura se mantiene sólido, y es un poco más engorroso. Entonces, yo tengo este gotero, que lo que me permite es administrarlo también de forma muy cómoda. Como siempre decimos, cuando hablamos de aceites vegetales naturales que usamos con nuestras cobayas, es importante que sean vírgenes, porque si no, han perdido sus propiedades. También usaremos guantes desechables, de estos que se venden en cualquier supermercado, en farmacias, y más ahora con todo el tema de la pandemia. Gasas estériles, porque son finitas, mullidas, no son agresivas con la piel, sino muy delicadas, y así no contribuimos a irritaciones, ni a provocar molestias y dolor a la cobaya. Opcionalmente, también podemos usar un poquito de agua templada, con una jeringuilla sin aguja, claro, de estas que nos permiten rociar con ella la zona, para ablandar toda esa suciedad, el esmegma, que como decimos, se vuelve más duro y difícil de quitar. Si lo intentamos quitar en seco, podemos irritar la piel, porque está pegado a la piel. Y también podemos usar, si queremos, una toalla de estas pequeñitas, para envolver a la cobaya, y mantenerla en una posición, que no esté pataleando, que no nos mordisque, y poder hacer la limpieza de forma más cómoda. Y es recomendable usar algo de comida, para entretener, para premiar, y que la cobaya esté lo más relajada posible, si es que no está acostumbrada a este tipo de limpiezas. En el caso de que esté inflamado, que veamos hinchazón, que veamos algo anormal, recordad, hay que llevarlo al veterinario de exóticos, porque ahí hay un problema a tratar médicamente. Pero podemos contribuir a hacer una limpieza, hasta donde nos es posible, sin provocar daño, y estresar altamente a la cobaya, con una disolución de 50%, es decir, la mitad de agua, y la otra mitad de povidona yodada, también llamada betadine comercialmente. O también puede ser una disolución de 50% de agua, también la mitad, con otra mitad de clorexilina al 1%. Importante que sea al 1%, y no en una concentración mayor. Ese tipo de productos hay que rebajarlos, porque si no son muy agresivos, con la piel de nuestras cobayas. Y con la ayuda de una jeringa también, como en el caso que hablamos del agua, podemos aplicarla con delicadeza, para desinfectar y limpiar la zona. Vamos a ver entonces, cómo debemos hacer estas revisiones, para ver cómo está la zona, si está muy sucia, si hace falta limpiar o no. Vamos a sentar a la cobaya, como siempre que le cortamos las uñas, o le queremos revisar esta zona, el saco perineal, por ejemplo, que esté cómodo, ¿vale? Y a ver, el cómodo del todo no va a estar. Aquí tiene una caca, así que se la voy a quitar. Y bueno, vais a ver que en las cobayas esterilizadas, la zona se ve mucho más pequeñita, no se ve tan nítidamente, como en el caso de las cobayas, que no están esterilizadas, que se ve abultada por sus testículos. Al apretar alrededor de esta zona, ¿vale? Sobre todo en la parte superior, saldrá lo que es el... Poned los dedos en la base, a los dos lados de la base, sin hacer una presión muy grande, porque puedes lastimar, ¿vale? Y vas a ver que al sacar su... Se ve esa pasta blanca, envolviendo el... Eso es lo que decíamos del smegma, y en los cobayos machos esterilizados, se ve mucho más, se acumula mucho más, por lo que debemos ser más pulcros. Y si hacemos un poquito de presión, podremos ver por dentro del pene, incluso, si tiene algún hilito de lo que hablábamos, ¿no? Es que es esperma coagulado. En este caso, tiene suciedad acumulada, tanto en una cosa como en la otra, así que vamos a proceder a limpiar. Como es un macho esterilizado, lo que es el saco perineal, está muy limpio. Así que no va a ser necesario limpiar el saco perineal, porque aparte es muy pequeñito, y ya digo, no tienen ese problema de acumulación de suciedad. El balón ya está bastante acostumbrado a esto, entonces no se queja tanto, pero lo que vamos a hacer es echar un poquito de agua, templada, no frío, porque si no va a ser muy incómodo para ablandar todo esto y que sea más fácil retirarlo. No le echo mucha cantidad, como veis, y también un poquito de aceite de oliva. Lo aplico con el gotero porque es lo más fácil. Y ahora retiramos todo esto con mucho cuidado usando la gasita. No debería oler muy mal, al menos en las cobayas que estén esterilizados, y si mantenéis la higiene rutinaria, si huele muy, muy, muy mal, podéis respirar por la boca en lugar de por la nariz para evitar que os moleste, que os resulte desagradable. Es importante mirar bien hasta dónde está la suciedad, porque si solo limpiamos en la zona de la punta, queda suciedad por la parte de abajo. Y si tiramos un poquito hacia atrás, podremos retirar lo que hay por dentro, en este caso, que es un hilito. Si tiráis mucho de la piel del prepucio para atrás, podéis lastimar, así que por favor, sed delicados, no seáis brutos, no le tiréis. Y ahí ya podemos ver que ya no se ve tan blanquito, sino que se ve rosadito. No cuanto va a suciedad, ni por dentro, ni alrededor. Y ahora lo que haremos, bueno, meter esto para adentro, y limpiar todo alrededor, de arriba hacia abajo, ¿vale? Es importante que no hagamos de atrás hacia adelante, porque ellos tienen aquí su ano, aquí abajo. Entonces, si hacemos así, estamos arrastrando suciedad del ano hacia arriba. Y al final, eso puede contribuir a infecciones. Voy a echarle un poquito de aceite alrededor, y limpiamos. Hidratamos la zona por ser restos de sphincter, y ya tendremos las partecillas limpias. Y podemos darle el premio a algo de comer, para que el pobre, pues, no se estrese tanto con ese tipo de limpiezas y se vaya acostumbrando. Ahora tenemos aquí a Artai. La zona que tenemos que revisar, que no haya como bultos ni nada, ¿vale? Si hay inflamación por aquí, como un abultamiento, Artai, por ejemplo, aquí tiene un poco de abultamiento, pero no es algo notable, es que probablemente haya mucha acumulación de suciedad. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Brownie, y vais a ver que tiene un montón de suciedad, ¿veis? Voy a poner los guantes y vamos a hacer la limpieza. Sacamos esto, poniendo los deditos en la base con delicadeza, nada brusco, hasta donde podamos, pero sin presionar demasiado, ¿vale? Le echamos un poquito de agua, le echamos un poquito de aceite, y con una gasita vamos a limpiar. Ey, ey, eso de morder guantes no, ¿eh? Artai es mucho más de morder, de quejarse, porque no tiene tanta... no está tan acostumbrado a esto. Y revisamos por dentro, por si tiene algo por dentro, con delicadeza, sin apretar. Vale. Y una vez lo veamos así, rosadito, limpio, sin cosas blancas, bajando bien hasta la base. Tiene que estar rosadito y sin cosas blancas por todo el pene. Entonces, aplicaremos un poquito de aceite de oliva, aceite de oliva alrededor, y hidratamos de arriba hacia abajo, recordad, meted eso para dentro porque si no lo lastimamos al hacer fricción. Revisad también esa copa lineal, la tarea lo tiene bastante limpito, voy a darle igual así un poquito porque al estar esterilizado lo normal es que esté limpio, pero por si acaso le doy un poquitín, así desde fuera, sin andar rugando mucho y nos quedará hidratadito y limpito. Y listo. Le damos también algo de comer para que se tranquilice, para quitarme los guantes. Tiene una bolsita a mano también para tirarlos. Y con esto ya tendríamos limpito el... de nuestros cobayas. Así que, como veis, no es tan complicado realmente si lo hacemos con cierta frecuencia, adaptándolo al ritmo al que se ensucian. No olerá demasiado mal, no estará demasiado sucio y será una limpieza bastante fácil y sin ningún tipo de complicación. Y además, conforme vamos haciéndolo con cierta frecuencia, ellos se acostumbran y dejan de ponerse tan estresados durante el proceso. Recordad reforzar con algo de comida que les guste, acariciarlos al acabar para que se tranquilicen y estén contentos. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado de ayuda, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo de Cobayas España. Saludos, cuy cuy. ¡Gracias!